Oh Dios mío, me pese de todo corazón de haberos ofendido, que por mis pecados se me hicieron las penas eternas del infierno. Sobre todo porque se he ofendido, oh Dios mío, que soy sumamente bueno y merecéis todo mi amor. Firmemente propongo con la ayuda de vuestra gracia confesarme, comulgarme, hacer la pérdida a quien fuera impuesta por mis pecados. Así como confío, si plico, que me desevitar la próxima ocasión de pecado y amendar mi vida. Amén.